El turismo inteligente El proyecto Smart Provincia de la Diputación Y bueno, entendemos que es el futuro Entendemos que el turismo requiere de este tipo de medidas Y de este tipo de actuaciones Y en esa línea vamos a seguir Tener una provincia con un turismo Un Smart Turismo o Turismo Inteligente ¿Ese tipo de turismo, qué acciones vais a llevar a cabo en los próximos meses? Bueno, pues concretamente Vamos a establecer a lo largo de todos los pueblos de la provincia Una red de MUPI inteligentes interconexionados entre sí Donde cualquier persona que quiera visitarnos Puede no solamente tener información de esa localidad O de qué puede comer, qué puede ver En ese sitio Sino que además va a tener información de la comarca Va a tener información de la provincia Va a tener la posibilidad De organizar su propia ruta alternativa Va a tener ocasión de hacerse selfies De mandarlos a través de su correo electrónico De manera directa e inmediata Va a tener la posibilidad de tener wifi Va a tener la posibilidad de tener una recarga de móvil En definitiva Es una actuación importante Pero también Bueno, puedo decirte que está valorada en torno a unos 500.000 euros La inversión que se va a hacer en este sentido También vamos a tener Vamos a colocar Sobre todo en municipios que son conjuntos históricos O que tienen algún tipo de interés importante A nivel turístico Una serie de beacons Que lo que ofrecen es A cualquier persona que lleve un teléfono inteligente Pues se le activa en el momento que llegue a cualquier monumento Y tiene toda la información Sobre ese espacio en el que se mueva Dentro de desarrollo sostenible Pues vamos a tener también unas bicicletas Que van a llevar un terminal inteligente también Y nos va a aportar unas bicicletas eléctricas Evidentemente Que van a aportarnos también a nosotros información Sobre las personas que las utilizan Momentos, cuándo, cómo, de qué manera Y a la misma vez Pues vamos a tener actuaciones complementarias Pues a través de realidad virtual Realidad ampliada Muchas actuaciones Como veo sin duda son muchas actuaciones Pero este turismo digital Y tecnológico No quita que le restéis importancia al turismo tradicional No, 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 evidentemente Nosotros no nos olvidamos del turista tradicional Porque nosotros seguimos trabajando también las líneas anteriores De hecho Hoy hemos hablado en la presentación aquí en Fitur De los escapismos que ya teníamos Y del nuevo que hemos presentado Que es el escapismo gastronómico Al natural y al histórico que ya teníamos Pues también le añadimos el gastronómico Pero tampoco nos olvidamos de colectivos concretos Y también hablamos de una guía De turismo para moteros Es decir, para personas que les gusta Pues visitar en vez de ir en un coche En una moto Pues sintiendo toda nuestra pureza de nuestro aire Y la libertad que da Pues ese vehículo, ¿no? Ese tipo de transporte Es decir, vamos a seguir trabajando en la misma línea No todo el mundo tiene por qué viajar de una manera Digamos, con ese turismo inteligente Pero sí es importante tener en cuenta Que deben coexistir Que debemos no solamente centrarnos en uno Centrarnos en los dos Trabajar los dos Y los resultados creo que nos están avalando Con lo que tenemos hasta ahora Pues Lorenzo Molina Muchas gracias por atendernos A los micrófonos de Extremadura.com Nada, un placer, como siempre Muchas gracias a vosotros Gracias